Listos y preparados, nos vamos con el oso, la sección de deportes. ¿Cómo estás, Osito? ¿Cómo estás, Ceci? Un placer saludarte. Son las consecuencias de tomárselas muy heladas y no invitar a ver el Super Bowl. Pues sí, eso fue lo que sucedió. Ni modo, estuve tan emocionada, muñeco, que ni modo, pues, así quedó la garganta, pero ya se está componiendo. Ah, pero como toda una profesional trabajando, pues déjame te doy la información del punto de los aportes y al rato te paso una receta para que mejore esa garganta. Ándele, pues. Vamos con la información y bueno, platicar las consecuencias, lo que pasó en el Super Bowl, ya está el todo dicho, el peor medio tiempo para muchos, así lo consideraron, lo que pasó con Rihanna, no les gustó a los aficionados. Pero lo importante es el partido y al final Mahomes consigue un título más y bueno, ayer declaraba Mahomes en la situación de su tobillo, que fue un verdadero problema para él poder jugar estos encuentros con un tobillo destrozado. Y el partido más complicado consideró él el contra los bengalíes, donde se complicó más el panorama, pero ya en el Super Bowl le ayudó su equipo. Y bueno, ahí está una gran victoria para el equipo de Kansas City, los jefes, una gran victoria importante para ellos. Y bueno, también hay la información internacional, hablando ya de fútbol, la Champions League, la Champions League se está jugando en un momento interesante, ya en los octavos de final. Ayer el equipo del París, con todas sus estrellas, no pudo y perdió en casa un gol por cero contra el equipo del Bayern. Así que París seguirá pagando millones, pero los resultados no se le dan. Y en otra información, pues también el equipo de Milán, ayer en casa, sacó una victoria muy interesante para el equipo del Milan. Para hoy, ¿qué partidos tenemos para hoy? El equipo del Borussia Dortmund enfrenta al Chelsea, Borussia Dortmund en casa, mientras que el Brujas enfrenta al Benfica. Son los partidos de esta semana de la Champions y bajamos de nivel, bajamos de calidad porque nos vamos al fútbol mexicano. Bueno, el equipo de las Águilas del América, ayer consigue una gran victoria, tres goles por uno sobre el San Luis. Hay que destacar el tema de Henry Martin, que hizo dos anotaciones y lleva nueve en siete jornadas, un gran número. Y lo más importante que es un mexicano. Hubiera guardado los goles para la Copa del Mundo, pero bueno, al final de cuentas, vive un gran momento. Tres mexicanos están en lo más alto de la tabla de goleo. Pero algo que destacar, porque en México, todos los equipos, la gran mayoría tiene solamente jugadores extranjeros en esa posición. Así que Henry Martin, en un gran momento, nueve goles, le sigue la Chófis López. Y bueno, también el caso de este Arturo González, Ponchito González, que también está en lo más alto de la tabla. Y hoy, hoy se juega más partidos, jornada doble en el fútbol mexicano. Hoy tendrá participación el equipo del Guadalajara, enfrentando a los Cholos de Tijuana. Bueno, perfecto, muy bien, muy sintetizado. Muy bien, sí, sí, ahí que te mejores de la garganta. Ándale pues, luego me da la receta. Luego, porque no te la puedo dar al aire. Saludos. No me la des al aire, sale. Nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Bye.